Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando y haciendo el review de los nuevos labiales Le Macaroon de L'Oréal. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, tengo que confesarles señores que este video es como de un de atrás para adelante. O sea, yo vengo como del futuro, como quien dice. Porque ya yo hice el video reseña de este labial. O sea, ya yo lo puse a prueba durante todo un día. Y la verdad es que, bueno, tienen que ver el video. Pero no había hecho la introducción. ¿Por qué? Porque un día de esto digo, bueno, voy a hacer el video, no sé qué tal, mi amor. A mí se me pasó todo esto y me fui de viaje con el labial en la cartera. Dije, bueno, pues nada, me lo voy a poner y lo voy a poner a prueba. Entonces, por eso que les digo es que vengo del futuro para ustedes. Pero para mí ya es como pasado. Bueno, en fin. Vamos a hablar y vamos a estar haciendo la reseña, como les dije, de los nuevos labiales de L'Oréal. Que son los Le Macaroon. Esto me lo pidió una suscriptora. Me dijo, habla de estos nuevos labiales, a ver qué tal. Estoy interesada de tal. Yo realmente no había, bueno, los había visto. Sí, los había escuchado, pero no les había hecho mucho caso. También sé que hace un tiempo sacaron, creo que se llaman los Le Chocolate. O algo así. Que se parecen a esto, pero tampoco les había hecho mucho caso. La marca describe estos labiales como unos labiales que son líquidos, que son permanentes y que son ultra mate. Bueno, de pigmentos mate intensos para un acabado ultra mate. Y también gel con polímeros elásticos. Y esto es para obtener 16 horas de un acabado confortable en nuestros labios. Por supuesto, la marca promete un labial de muy buena pigmentación, de alta durabilidad, que van a ser unos labiales que no van a resecar el labio. Y prometen también hasta 16 horas, como ya les dije, de un labial que sea confortable, que no te reseque el labio y que te dure, por supuesto, esas 16 horas. Entonces, por supuesto, aquí estamos un poco más cerca y les voy a mostrar el packaging de él mismo. Mirenlo allí. La verdad es que es un packaging que está bastante bien, me gusta, es bastante fuerte, me gusta el tamaño, me parece adecuado. Y como pueden ver allí, dice ultra mate Le Macaroons L'Oreal. Ellos vienen en un total de 8 tonalidades y yo tengo la 826. Y este es el Mademoiselle Mango. Bueno, pueden ver allí el color, señores. Y al abrir esto, la verdad, este es mi vecino cantando. Al abrir esto, la verdad es que me impresionó porque miren, en primer lugar tiene ese, ese es el aplicador que está bastante bien y el olor. Ellos dicen que esto huele a mango, pero a mí me huele, no sé, a chuchería, a dulce. A mango no me huele, pero huele bastante bien. Y una cosa curiosa es que cada una de las tonalidades, digamos que su nombre va relacionado con fruta. Como ya les dije, este es el Mademoiselle Mango. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a aplicar con ustedes aquí el labial para que ustedes vean cómo queda. Miren, de una sola pasada. Es verdad que transparenta un poco. Bueno, como pueden ver, la primera pasada quizá en cámara no se nota, pero es un labial que transparenta. Es bastante denso. Es como, la sensación que tengo es como de estos labiales que son, de estos gloss, que son como muy densos, que son como muy pegajositos. Esa es la sensación que tengo en la primera aplicación. Obviamente, si necesito una segunda aplicación, entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar que esto se seque un poco y nos ponemos la segunda capa. Bueno, aquí estamos nuevamente y tengo que decirles que sí, el labial se secó, pero... A ver si pueden ver eso allí, dice, más raro. Pueden ver que el labio, o sea, es como pegajoso esto del labial. Entonces vamos a volver a sacar para aplicar, bueno, hacernos una segunda aplicación. Dios mío, que me enredo. Ok, allí quedó el labial. Y tengo que decirles, señores, que a la hora de aplicarme el labial, digamos que no puedo frotar los labios, porque yo no sé si se nota, pero aquí se va perdiendo un poco. O sea, es como que lo que está... Es que esto actúa como el pegamento. Cuando tú tienes algo, o sea, cuando tú pones pega, y arriba pones otra vez pega, como que la capa de arriba se lleva a la de abajo. Entonces, digamos que hay que quedarse así, mi amor, y que el labial se seque por sí solo. Bueno, a partir de ahora sí, vamos a empezar con lo que fue todo el día del sábado, donde contabilizamos las sobras, donde yo les fui contando antes de comer, después de comer. Y, señores, quédense hasta el final, porque el final es bastante inesperado. Así que empezamos con el video. Bueno, señores, y aquí estoy yo. Aquí está el labial, por supuesto, también. La verdad es que en la cámara se ve un poco más intenso de lo que es... de lo que yo lo veo en el espejo, pero está bastante bien. Este video va a ser, o bueno, la prueba de este labial va a tener un poco más de horas, porque yo apenas voy a desayunar, son las 11 de la mañana, por lo general. Yo los otros labiales los empiezo a probar ya después de desayunar. Esto es antes de desayunar, recién puesto prácticamente, después de desayunar les muestro cómo. Bueno, señores, ya terminé de desayunar y miren cómo está el labial. Está igualito. Así que nada, sí voy a decir que se siente un poco pegajoso. No es una sensación, no es segunda piel, pero bueno, sabes que lo tienes allí. Pero bueno, está bastante bien de pigmentación. Ellos dicen que es mate, 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 ultra mate, pero ahí se puede ver brillito. Bueno, señores, aquí estoy yo de nuevo. Estoy a punto de comer y miren cómo va el labial. Está perfecto, está igualito. Yo llevo como cuatro horas con él y está on-on. Se sigue sintiendo un poco pegajoso, pero nada de planferir. Así que nada, después de comer, pues les muestro. Bueno, señores, ya que estoy yo otra vez, tengo que decirles que van a ser las 6 de la tarde. O sea, yo almorcé como a las 3, no, sí, a las 3 de la tarde y no les volví a grabar, sino que hasta ahora les volví a grabar. Van a ser las 6 de la tarde y miren cómo está el celadero. Sí, en la mucosa, como pueden ver, se fue un poquito, pero no es una cosa que tú digas de que guau, se ve ni nada. Y miren que tengo horas y la verdad es que está intacto. A la vista, no se ve indique ultra mate, como ellos dicen, tiene su poquito de brillo, como pueden ver allí, pero no es una cosa que a mí me moleste. Así que nada, voy a seguir con el blog, no sé hasta qué hora, voy a seguir hasta, quizás hasta que me vaya a acostar, no lo sé, pero va bastante, bastante. Bueno, señores, dije que estoy yo nuevamente, tengo que decirles que son las 12, a ver, las 12 y 3 más o menos, sí, las 12 y 3, van a ser las 12 y 4 de la medianoche ya. O sea, yo tengo este labial desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Y ya son, o sea, yo llevo ya 13 horas con este labial, señores, y mírenlo cómo está. Es más, les voy a decir una cosa, ustedes quieren saber algo, yo me quedé dormida con el labial, y mírenlo. O sea, esto no tiene retoque, no es que me quede dormida, no, no, y la sábana está intacta, esto no hace nada, no transfiere para nada, o sea, miren, miren, no transfiere para nada. Bueno, ya les digo, tengo ya 13 horas con el labial, he comido, he bebido, he hablado muchísimo, he tomado muchísima agua, y miren, desde el desayuno, bueno, desde antes de desayunar, tengo el labial, este está intacto. ¿Qué les voy a decir? Estoy súper contenta, escúchame el ruido, estoy aquí al lado de una ventana. Tengo puras cosas buenas que decir, no voy a decir que no se siente, porque si sientes, eres consciente que tienes el labial, como pueden ver, tiene como, no sé, es como, tiene como algo que es un poco pegajoso, pero es pegajoso como esto, el color, porque en el dedo no me queda nada pegajoso. Entonces, bueno, eso, digamos que en cuanto a sensaciones, otra cosa es que al comer no hace grumo para nada, esto no se va con la grasa, porque, si es que con ninguna de las comidas, ¿sabes? Y cualquiera dice, bueno, pero es que te retocaste, es que realmente parece que me retoqué el labial, pero no, o sea, yo les prometo que no, no me lo he retocado, y bueno, pueden ver que él sigue allí. Pero ahora con ustedes, bueno, voy a parar aquí un poco la grabación, voy a buscar ahora un algodón con agua domicilar, a ver cómo se quita, porque mi hermana, si esto es todo el día, con comida y con todo, o sea, ¿cómo me voy a quitar esto? Pienso yo. De verdad, que el labial lo recomiendo, por ejemplo, para gente que tiene un evento, una boda, que, ¿sabes? Estás comiendo y no te quieres estar cada rato retocando y tal, porque ese BF1 queda como el labio como a parches, yo recomiendo estos labiales, de verdad, y me gusta, porque es un labial que cuesta menos de 10 euros y que te dure tanto, pues está bien, para las personas que trabajan con el público, que no se tengan que estar retocando a cada rato, pues lo veo bastante, bastante. Otra cosa que puedo decir que sí me gusta es el aplicador del labial, ¿y por qué? Porque te ayuda a aplicar muy bien lo que es el labial. Lo que sí no me gustó al principio es, en primer lugar, esta pegajosidad que uno siente, es como, no es súper fastidioso, pero si no la sintieras es muchísimo mejor. En segundo lugar, hay que darle como dos capas, porque con la primera capa es como muy traslúcida, yo sigo viendo mis labios, pero ya con la segunda capa, y es verdad que al aplicarla es como una sensación de, cuando uno se pone un gloss que es como muy espeso o muy denso, ¿verdad? que tú como que arrastras un poquito, eso puedo decir que no me gustó. Digamos que esas son como las únicas dos cositas, señores, que no me ha gustado, porque del resto estoy fascinada e impresionada con el labial. Muy bien, aquí tengo lo que es el algodón con el agua micelar y vamos a ver cómo se quita esto. Ay, Dios, señores, miren, entonces quita así de fácil. Ay, Jehová de los ejércitos. Miren, y miren. No, entonces yo voy a ver si con agua y jabón, porque... Miren, miren, miren. Oh, my God. Bueno, ya vemos que no es... Bueno, es que claro, es que es de lógica. Es que si no se me ha ido desde las 11 de la mañana con nada, o sea, no se me va a agitar esto así tan fácil. Bueno, me voy a lavar ahora, porque ya, verdad, hasta ahora es que miren cómo tengo la cara. Ahora, ya me voy a lavar la cara, ¿verdad? Porque ya, es que no tengo sueño. Y me voy a lavar con el jabón, a ver si con eso se quita. Y si se me quita, vengo y les cuento. Señores, aquí estoy otra vez. Miren, miren. Después que me lavé, me lavé con... Bueno, ustedes pueden ver que ya se me quito hasta la máscara y pestañas. Tengo la cara limpia. Y me estoy dando, dando, dando. A ver si todo se me quita. Así que nada, yo voy a seguir aquí con mi agua micelar y seguir frotándome el labio, pero... El labio es bueno, dura bastante, pero está complicado para quitarse o yo. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si te gustó. Perdónenme la luz de ahora. Lo que pasa es que, ¿sabes? La luz de la lámpara, por mucho que la tenga encendida, no se nota. Entonces me tuve que poner una lamparita aquí para que se vea mucho mejor. Así que bueno, como ya les dije, cuénteme si les gustó. Si no les gustó, cuénteme si has usado alguno de estos labiales. ¿Cuál es tu favorito? Que este color me parece fabuloso y perfecto para ahora que ya estamos en verano. Si hay algún otro labial que les gustaría que probara, también déjenmelo en los comentarios. Manita arriba si les gustó este video. Y también, señores, recuerden que si pueden compartir este video, y eso es para qué, para que nuestra familia siga creciendo. También en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todas las listas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, ya está tardando, en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, que les va a aparecer aquí mismito, usted le da clic y se suscribe. También al lado de esto una campanita. ¿Para qué es eso? Para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bueno, buenas noches, que me voy a acostar. Bueno, primero me tengo que quitar esto. Señores, buenos días. O sea, yo sé que ya yo finalicé el video ayer, pero vamos a hacer el update. Anoche me di hasta más no poder. Y saben que cuando me puse la crema hidratante, me puse los lácteos. Y que según yo, a ver si se derretía un poquito. Pues sí, se dio un poco, pero no se dio todo. Miren todavía. Miren, miren. Cómo queda. Entonces, estoy... Ah, mira, está saliendo. Me estoy limpiando la cara. Yo me bañé. Me limpié la cara y todo. Y bueno, finalmente está saliendo. Como les dije, estos labiales son buenísimos. Pero esto es nada más como para... O sea, pienso yo, esto para el día a día no puede ser. Porque todos los días tú no te puedes estar dando en los labios. Y tú te los vas a destrozar. O sea, yo pienso que estos labiales son perfectos para cuando tienes un evento. ¿Sabes? O sea, que te dura bastante. Que no te tienes que ir a retocar a cada rato. Ni nada por el estilo. Porque esto dura, mi amor, más que las pilas de Duracell. Así que nada. Quería darle ese update porque me parecía importante. Lo bueno es que ya está finalizado. Porque tú te imaginas. Yo decía, pero ¿y qué mañana yo voy a andar en la calle? O me voy a tener que volver a aplicar el labial. Pero no puedo andar con este labio, un chin aquí, un chin, un poquito, sí, un poquito, ¿no? Así, no, no se podía. Bueno, en total, nada. Ya tienen el update. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.